Es el año 1745 En la América Latina el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral Sombras son la gente Sombras son la gente Plantación adentro cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje y de la espesura Donde todo viaje lleva la amargura Es donde se sabe cámara Es donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció Por golpe quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Plantación adentro cámara Sombras son la gente y nada más Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Se murió el indio Camilo Por palos quedaba el mayoral Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Si el médico de turno dijo así Muerte por causa natural Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Claro Si después de una tunda es palo que te mueras Es normal Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Acotarse tarde Acotarse tarde y de pie temprano Rumbo pa'l cañaveral Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Tierra, selva, sol y viento Inyo y palo y mayoral Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Tierra, selva, sol y viento Tierra, selva, sol y viento Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Plantación adentro cámara Sombras son la gente y nada más Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Selva verde, selva traga Selva nunca dice nada Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Recoge el café y coge pa' allá Si no te pega el mayoral Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Camilo Manrique falleció Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Es un triste monumento Una cruz de pan y nada más Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Oye lo que digo es la verdad Oye lo que digo es la verdad Sombras son la gente y nada más Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Música 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 Gracias por ver el video.